La policía española anunció el miércoles haber arrestado a cinco sospechosos de pertenecer a una organización terrorista. Según un comunicado, cuatro de los cinco presuntos yihadistas fueron detenidos en Barcelona entre enero y marzo y el quinto en Madrid en días recientes. Las autoridades indicaron que la investigación dio inicio en diciembre de 2020 tras detectar la entrada al país de un presunto miembro del Grupo Estado Islámico de Origen Argelino que se cuenta entre los detenidos en enero. El grupo estaba bajo el control de un cuarto hombre al que llamaban Sheikh o Jeque, acusado del delito de adoctrinamiento activo. El hombre había sido detenido en Turquía en 2016 cuando intentaba unirse al Grupo Estado Islámico. Luego fue puesto en libertad y viajó por varios países hasta su llegada a Barcelona.